Hola, ¿qué tal? Voy a explicarles cómo corregir el efecto ojo de pez que produce las cámaras tipo GoPro o cámaras de acción. En principio son las cámaras GoPro, tipo GoPro, que llevamos en el casco y en cualquier sujeción para grabar nuestras escenas. Ok, aquí tenemos una imagen y aquí podemos apreciar, aunque por la inclinación de la montaña de hacer snowboarding está un poquito disimulado, pero hay un efecto ojo de pez, ok. A ver si aquí podemos, bueno, aquí más o menos podemos comprobar que hay un efecto ojo de pez, ok. Esto en teoría es en principio más o menos recto. Entonces lo que tenemos que hacer para corregir este efecto fisheye o ojo de pez de las cámaras GoPro, buscar un efecto que se llama compensación óptica. O si lo tienen ustedes en inglés es Optics Compensation. Aquí está. Compensación óptica. Lo importamos, de momento no me va a pasar nada, ok. Y aquí tenemos los ajustes que tendrían de estar en controles de efectos. Si a ustedes no les aparece esta ventanita, solamente tienen que acudir aquí al desplegable de Windows y effects and preset, no, effects control, ok. Aquí. Como verán se va y ahora lo ponemos, no pasa. Bien. Vamos a tocar los ajustes de este Optics Compensation para ver qué es lo que hay que tocar. Bien. Tenemos nuestra imagen. Entonces lo primero que tenemos que cambiar es el punto de vista, el fill of view. Y subimos, subimos. Y verán cómo la cosa va cambiando y va tomando cierta forma. Tenemos que adaptar así, a simple vista, esta curva como si fuera más original, no sé cómo decirlo. Es un poco también a ojo y un poco subjetivo este efecto. Corregir este efecto porque también depende de la escena. De la escena, si la imagen está muy lejos, estará menos deformada que si está más cerca. Aunque siempre el efecto ojo de pez está ahí. Bien. Una vez tenemos corregido esto, lo que tenemos que darle es aquí, al hacer clic aquí en Reverse Lens Distortion, porque claro, ahora tenemos aquí el borde negro, que esto no lo queremos para nada. Al aplicar aquí, ya se nos corrige el efecto. Podemos darle aquí para hacer clic aquí en el visor de los efectos, para comprobar el antes y el después. Y como podemos comprobar, ya el efecto fisheye o ojo de pez, ya se nos ha desaparecido. Y ahora está un poquito más natural. Otra cosa que hay que hacer es el resize. El resize es el... como la imagen aquí la deforma el programa, el plugin este, el efecto. Hay que corregir un poquito la imagen y eso podría provocar que se pixele un poco. Pues aquí lo normal sería poner máximo 4x para subir la calidad. Y entonces ahora sí que está corregido el efecto ojo de pez. Si ponemos cualquier otra escena... A ver... Esta posición podemos ver el antes y el después. Y aquí lo tienen. Fíjense en el horizonte que está deformado con el ojo de pez. Y al ponerlo, pues más o menos se corrige. Vamos a ver otra escena. Esta me tienen aquí en mi calle. Como ustedes pueden comprobar, aquí en el horizonte, sobre todo, se suele marcar bastante, es el ojo de pez. Vamos a aplicar otra vez el efecto para que comprueben ustedes que realmente funciona. Podemos opt-incompensation. Lo arrastramos hasta nuestra capa. Ok. Entonces ahora en el control de efectos subimos el fill of view. Más o menos podemos ajustar aquí. Fíjense que aquí, aunque no se aprecie mucho, la referencia que yo tomo de la imagen aquí está un poquito deformada del bordillo de aquí de la calle. Si ustedes pueden ponerlo... O más o menos se podría apreciar. Pues nosotros en teoría tendríamos que subir esto hasta que lo diésemos recto. Así de simple. Más o menos por aquí. Ahora damos a click en Reverse Lens Distortion. Y entonces ya queda eliminada un poco el efecto ojo de pez. Obviamente no se va a eliminar del todo, pero sí que lo disimulamos bastante bien. Acordados siempre de esto del Resize Max 4X. Vamos a ver el antes y el después. Hay que tener en cuenta que siempre te va a recortar imagen. Fíjense aquí que se ve aquí el árbol. Y al aplicar el efecto, desaparece. Es normal ampliar la imagen para que no se vea el efecto de ojo de pez. Y ya está. Es simplemente esto. Bien sencillo. Pero como me lo preguntaron tanta gente, pues... Me aventuré a hacer este tutorial. ¿Ok? Pues muchas gracias, caballeros. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!